Ehhh Mmm 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 Eso es lo que vi, ya no duermo En tu mundo corto mis ojos Imagencia de radio Que palabra ya no tiene valor ¿Qué es esta, si? y no hay su amor y ya he llegado la vida y no hay tu amor y ya no hacen cosas de demonios para mi lamentarás todo en el ámbito mi fe me voy a concentrarse y sabido sufrir Eres un vino todo mi cuerpo para mí Un agroamático y no me creas no Debería en el estado de ver, creo que me he explicado ya Supersónico, nunca me atraparán Supersónico, nunca me atraparán ¿Qué es lo debo hacer un año si ya no eres tú? ¿Qué es lo debo hacer un año si ya no eres tú? ¿Qué es lo debo hacer un año si ya no eres tú?